Música Bueno señores, seguramente en esta navidad por nos hemos venido con este nuevo video Vamos a disfrutar ahorita de una bonita alegría ahí pues podemos ver ahí están los lindos regalitos ahí Entonces pues hemos jugado amigo secreto entre todos los amigos de aquí de El Salvador unido Quiero decir la verdad es que si ven ahí a ella de que dicen bueno y ella quién es Vamos a explicar, ella es hermano de Susy, ella quiso participar en este juego Es Sonia, perdón, la que convirtió en este juego De verdad Es una escritora Es una escritora a nosotros también Sí, sí, así es Un aplauso por favor No, pero no mucho porque me la van a hacer llorar, ya la miro rojita, la miro rojita Entonces vamos a empezar aquí con nuestra camarógrafa Daisy Y en el segundo lugar como siempre al tigrecito ahí Ay chicas, estamos a través de la voz del tigrecito Entonces Entonces me están avisando aquí que va abierto de un solo va Abierto Se va a abrir luego después al que yo le voy a dar A usted a José le va porque ella lo vio, a la miradita, a la miradita Y ella la condenó Ahí está Entonces Empezamos así Con descripción o de un solo algarotazo Algarotazo porque no lo puedo decir Algarotazo De un solo algarotazo va El más pequeño del grupo ¿Quién será? José Su Dios que le dije Es que usted dijo Es que usted dijo Va pues levántese pues Ay Dios Qué lentito Yo le entrego ahí con un gran abrazo Ahí está Ahí está pues Ábralo 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 y qué es lo que anda viendo Viendo el regalo Se me está saliendo de la cámara Me sale, está muy grande este hombre Es que me culpa Usted tiene que mostrarlo Mami tiene la culpa porque ella Pues muéstrelo Un par de mangas Un boxer Uy chicas Y tenemos ahí una preciosísima camisa Sáquelo de más Sáquelo de más Allá estuvo Allá mamacita Allá estuvo Muéstrelo Muéstrelo Es el suyo Es ahí déjelo No es que falta Ah vaya a ver que le dije Que faltaba Y tenemos un hermoso Chorcito Uy chicas Qué sonrisa la que tienes de hombre Sonrisa de oreja a oreja Vamos a ver No vais a calmar Porque Ahí está Uy chicas Este un par de zapatos Trae ve Ya lo vi yo Es que es una persona Que yo sí quiero Y muy bonita Y muy bonita Y muy bonita Ah chicas Tenemos ahí el segundo ganador Chichirrin Chichirrin Me voy a grabarte el canal Ahí está Uy Ah le di un besito Yo para esto no sirvo mucho Yo como nunca nadie Me he regalado nada Allí rótelo Rótelo Siga yo Dijo que Ah bien Ahora sí ya me regalaron Así hágale Vétale los dientes Un cuchillo Carola Carlyu Y tenemos un precioso Par de medias Calcetines Tenemos otro precioso Par de calcetines Solo calcetines Y tenemos otro Par de Ah no Un boxer Tenemos una Preciosa Preciosísima camisa Mira Mira Tigrejito Traía hasta usada Pero me muevo en esto Usada porque Usada pero ahí dice Usa va Ya está usada ¿Qué anda? Ahí está Apulso 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 Yo creo que Es solo entre hombres Yo así creo No me vas a dar a mí Voy a tocar el de los boxers Cuadriculados Ay mamita Uy chicas El de los boxercitos Cuadriculados Ah hoy ya lo cambió Felicidades Un abrazo Un abrazo Ahí está Púrelo 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 Mételo en la quinta El de los boxers Cuadriculados Abre su regalo Está nervioso No sabe qué es No sabe qué es Ese ni yo no sé qué es Porque a mí me lo fueron a tres Tenemos una Preciosísima camisita manga larga De paquete Para que vaya a la iglesia Para que se gradúe Sáquenlo de más O ya no hay Bien hay más Ah hay más Sí Hay más Un churro Ah no Uy chicas Tenemos un riquísimo Aromante Ese jabón Y el otro Javi Es para que el parechucho Ah no hombre No me lo hagas El otro El otro Es que no te echaste Para aguantar las pulgas El otro es un rico Y oloroso Rollón Venga que venga La más calladita Ah Sí mozo Pobre Sí mozo Se le despega un gallo La más calladita Por qué yo Hijo Por qué yo Y tenemos Tres tangas Dos bloomeres Ay no lo hemos visto todavía Ay mamita Recuerde que aquí El Salvador Unido Está totalmente alegre Abriendo todos Y sus regalos Ay mamacita No se pierden Estos videos Que van a estar Deliciosos Vamos a ver Y es una ¿Me la compraron Chiquita o grande? Grande Es un precioso bloomer Ay no Es una camisa Una preciosísima Blusa Blusita de mariposita Ya no hay más Ya no hay más Bien hay más Y tenemos Para envolver Las tortillas Si no es Si no es Manta No es que es una toalla Usted Si no es manta Es para los motos Se pueden ocupar Para envolver Las tortillas Bien Vieron que dije A ver Yo le voy a dar A una personita Ahí Que es su esposo Que es su esposo O su hermana No No para nada A Dania Mercedes Ya la viene A Dania Mercedes Pasamos ahí No le voy a dar Tenemos un par de ¿Quién es bolsa? ¿Quién es el hombre? A la noche Mi regalo Mi regalo Un par de anteojos Ah no Una preciosísima camisa Ralladita Y tenemos Una preciosa Falta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La falda También Ay mamacita La bolsa La bolsa Recordemos señores Que estamos a través De la voz del tigrecito Aquí Recuerden Que estamos aquí Todos unidos Como el Salvador Unido Ay mamacita Y el camarógrafo Se pone de pie Se pone de pie Se pone de pie Y la camarógrafo Número uno No llega No llega El número tres Va a llegar El pleito El tres Ah el pleito No vayan a llorar Quiere llorar Adivino Adivino ¿Qué? Vamos a ver Posa Tres puentes Uuuuuh Llega la anjuela A usted Ay usted Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar Al tigretito Y no podía Y no puede Y no puede No puede Para esto No me cuesta Uy es una bolsa Y es ropita El estreno El estreno El estreno El estreno Adivinen que es Una papaya Y tenemos un vlog Un calzoncillo Que 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 Modela Así Y Del Cosa Del que Le gusta Y Del Cosa Voy a cenar En otro video Para mirar Como Sí Fíjense bien Y Y Y Y Y Y Y Arriba La T Madrid Seguimos 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 No No Carla Iliana No No Pero Este No se vale Que lo saques Para que elijo Bueno Ábrelo 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 Abierto Frente Cámara Ay Lleguen mucho Lleguen mucho Una suya Lleguen Lleguen Mucha grampa Sí No No me ale 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 Lleguen Y Lo alber Usted Todo es tierro Usted Rófalo Ya es suyo Ya Porque no quería Ay Una bolsa negra Ay No hay Es que le va a dar Un gran tangón Es verdad Es que es un Cazapuluno Vamos a ver Gran Matapasione No Matapasione Saca lo que hay más Saca lo que hay ver Bloomer Ay Ay De las que le gustan Ay Ay Mentiroso Mentiroso ¿Cómo es? Mi amiga secreta es la más celosa MAMÁ 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 CHEJÉ 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 Pero recontra CHEJÉ 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 A ella sí le han dado tanga Yo sé, la Carla me contó en secreto Ay De las que ella usa Esta Esta La bolsa Carla la usa todo el tiro No Métale el diente El chicharrín Tiene moticones Mira usted Esa la va a jacar a ella Esta Esta le voy a poner la cara Yo Ludo A ver Ella estaba haciendo chiste La tanga La tanga La tanga La tanga La tanga Usted le pone doble bolsa Muchaqui Yo no estoy acostumbrado a eso Que la ala Que la ala Que la ala Que la ala Con unas toallitas Que la ala No veo 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 Que sexy Que sexy Te vas a ver bien Yo voy a entregar dos regalos De verdad Si Y mi amigo secreto es El Chero Luis Esa es Esa es Esa es Vaya No le hagas a los dos caloncillos Dejate bolsita De los antiguos Y Voy a traer este otro A la Carla Bueno Bueno Y hay dos Vaya pues Vaya pues Este ya Ya no era secreto Ya sabía Ya sabía Ya sabía Porque no le dio el libro Vaya Que bárbara No, no sabía Abre los Chero Luis Yo no miro para abrir esto Dele ahí Cheri Sabía lo que pueda usted Dele No se apruebe No se apruebe Guarde la bolsita Porque el otro año Vamos a volver a jugar Se ahorra dos colores ¿Dónde guardar yo? Ajá Ay como le gusta Eso es Eso es Ay jesús Ay jesús Ahí tengo el estredo Ahí está el estredo Ahí está el estredo ¿Qué le quieres el estredo? Ya vamos todos con el estredo Ya va a latinar como mejor esta camisita rayadita de ponerse Qué caro Cuatro Y yo No 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 Bueno Mi amiga secreta Es Es la camarógrafa Ay Ay No 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 Es una tanga también Vamos a ver Ahí lo ponemos frente No Después de mí Yo tengo curiosidad Que Carla abra el que le dio Evelyn Sí señor Sí es cierto Vamos a ver Ábrelo ya Ábrelo Termina la vez y ya lo ha abierto Si son tangas no importa Ustedes sáquenla Tenemos una preciosísima Camisa Cabalito al mero puesto Al hilo Al hilo Al 31 no se pierdan nuestros videos que andaremos estrenando a toda la gente Heidy las cabritas Dele la cabritas Mi amiga secreta es la cara Gracias Ay Le dé la pati Yo le voy a ir yo Ay Ay la nueva le da la nueva La nueva le da la nueva La nueva le da la nueva Me imagino que la nueva le da la nueva otra vez Bien Ya le voy a dar el primero adiós Un pancito con pollo Ya le voy a dar Rápido 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 Estamos mordiendo Ya le dimos esto Ay así dálelo Que pasa Ten 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 Estamos redondiendo Vene vale Abra Ya Dale Caballero Y ella lo hace así Ella lo hace Mesa 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 Soy de la que le gusta Para enseñar el ombligo Allá tiene otra rayada, yo ya la he visto. Y ensaña el ombligo. Mariana mía secreta. Sonia. ¡Vámosle! ¡Abrauso! Bueno, yo te pongo sobró, se lo lleva el tigre. ¿Ah no sobró? Vamos a ver ahí. ¿Una bolsa de churros? ¿Una bolsa de churros? ¿Una bolsa de churros? Dos tiras tendrían que hacer. ¿Un boxer? Ah, no. ¡Uy! ¡Cabaleta a las que le gustan! ¡Eso es una bolsa! ¡Muchísimas gracias! A las que le gustan, escogió bien. ¡Vas a ver quién será! ¡A la Hengi! ¡Tenemos otra lista! ¡Eso ha regalado dos cabritas! ¡A la Hengi! ¡Ábralo! ¡Ábralo! ¡Si no puedo, el tigre tiene garras! ¡Ok! ¡Ah, bien! ¡Está bien! ¡Y la Carla tiene que enseñar el otro! ¡Tiene vuelta! ¡Ya me enseñé! ¡No! ¡Este! ¡No! ¡A la Hengi! ¡Tenemos dudas! ¿Tenemos dudas? ¡Vaya otra Ligra! ¡No les dije pues! ¡Otra Ligra! ¡Otra preciosísima Ligra! ¡Ay qué Navidad están! ¡En el próximo video todos van a andar estrenando! ¡Sí! ¡En el otro video de un ratito comiendo pan! ¡Ya me imagino que está comiendo pan y el trojito nuevo! ¡Vaya Carla! ¡Carla! ¡Las mismas! ¡No! ¡Eso es el señor! ¡Ahí está! ¡Eso! 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 Entonces esto ha sido todo por hoy. ¡Que felices! ¡Saluditos! ¡Saluditos!